Número 4, segunda balota. Número 9, tercera balota. Número 7, cuarta balota. 1, 4, 9, 7. 14, 97 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Chutuchín, departamento de Córdoba. Cuegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.